Para Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, cuando es un abuso de menores es una montaña. Pero cuando un hijo tuyo ha cometido una falta, esta falta no es una montaña. Fue lo que dijo buscando minimizar la denuncia sobre manoseo de una mujer por parte de un cura de limpio. Encima Valenzuela dice que fue un pecado leve y hay que recordar que el mismo Valenzuela fue el que dijo que no hay que hacer de una piedrita una montaña. A pesar de todo esto, aseguró que habrá tolerancia cero con los religiosos en este tipo de casos. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.